Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La entidad mexicana de acreditación entregó el documento Que certifica la calidad del laboratorio de biofísica Del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana Para ofrecer este tipo de servicios Qué mejor que los laboratorios que los ofrecen a las empresas y las industrias Estén acreditados ante los organismos Elisa López Loeza, encargada del laboratorio Señaló en rueda de prensa la importancia de contar con el equipo e instrumentación Adecuados ya que una mala calibración que derive en un diagnóstico erróneo pondría en riesgo la salud de los pacientes También acabamos de recibir la acreditación por parte de la entidad en la magnitud de volumen Para calibrar los equipos que se llaman micropipetas de pistón En un alcance de hasta 10 mililitros En México son pocas las empresas acreditadas o certificadas Y de los cuatro laboratorios acreditados en Michoacán Tres corresponden a la universidad Para Cuasar TV, Héctor Moreno